Muy bien, bueno entonces nosotros ya tenemos un botoncito que hicimos con una fotografía Vámonos a la aplicación Y por lo general este mismo botón lo queremos utilizar varias veces Un error muy común es el querer duplicar el botón Realmente lo que estamos haciendo es duplicando la instancia Y ya hemos visto que si nosotros modificamos, voy a dar doble clic para editar en sitio Si yo quito esta imagen o la modifico, se va a modificar en todos los botones No es lo que queremos En este caso nosotros queremos tener diferentes fotografías o botones con diferentes fotografías Sin hacerlo con ActionScript, se puede hacer con ActionScript pero no es el caso Entonces lo voy a borrar, borro la instancia, el símbolo todavía se queda ahí ¿Qué es lo que necesito hacer? Lo que necesito hacer es ir a la librería y no duplicar la instancia Sino duplicar el símbolo Voy a seleccionar lo que es el botón y le voy a dar botón derecho Con el botón derecho tiene aquí una opción que se llama Duplicate o Duplicar Voy a seleccionar Duplicate y va a aparecer una línea de tiempo Voy a cerrar esto que nos sirve lo de abajo Y me va a decir, ¿Quieres hacer una copia de botón 1? Claro que sí, y entonces la voy a nombrar como botón 2 Si le dijo el nombre de botón 1 me va a marcar un error, dos símbolos no pueden tener el mismo nombre Y le voy a decir OK En este caso quedó duplicado el símbolo, no la instancia sino el símbolo Tomo el símbolo, lo coloco sobre el escenario Otra vez, lo coloco sobre el escenario Y aparentemente quedan igual Aunque en realidad son dos símbolos diferentes Quiero cambiarle la fotografía Para cambiarle la fotografía es muy sencillo Le voy a dar doble clic Para que se edite en sitio Voy a deseleccionar todo Y voy a seleccionar únicamente la fotografía Voy a tener una opción que se llama Swap Aquí, va lentamente Swap, en este lado Con eso yo puedo intercambiar objetos Sin que se muevan Como yo ya tengo mi fotografía 2 en Big Map Aquí lo selecciono y le doy OK Y entonces se cambia la fotografía Todo lo demás quedó igual Toda mi estructura de mi botoncito quedó igual El sonido, las propiedades de la barra Y demás Con la gran ventaja de que ahora En realidad tengo dos botones Si yo corro mi película Entonces voy a tener Botones Diferentes Pero exactamente con el mismo comportamiento No tengo que volverlos a crear Simplemente los voy a Los voy a utilizar Voy a repetir el mismo paso Para hacer el botón 3 Selecciono Mi librería Selecciono cualquiera de los dos botones Finalmente son iguales Le voy a dar botón derecho Y aquí le voy a decir Duplicar Aparece la ventana de diálogo Y le voy a decir Que ahora se llama Botón 3 Le doy Enter También lo puedo editar desde aquí Si sobre el símbolo Yo le doy doble clic Va a abrirlo En una línea de tiempo independiente Si yo le doy doble clic Sobre el nombre Lo único que voy a hacer es Editarlo Entonces lo importante es darle doble clic Sobre el símbolo En este caso Sobre la manita Que está presionando un botón Se abre nuevamente Mi línea de tiempo Estoy dentro del botón 3 Hay que observar eso Selecciono lo que es La figura Y nuevamente le doy Swap Y en Swap Voy a seleccionar El bitmap 3 Le digo Ok Y entonces Queda sustituido Si regreso a mi línea de tiempo principal Como ya lo habíamos mencionado No va a aparecer Sobre este Mi escenario Pero si va a estar sobre Mi Librería Selecciono Y coloco Ahí tengo Tres botones Diferentes Más adelante Los voy a alinear Voy a repetirlo nuevamente Le vamos a dar Botón derecho Duplicar En duplicar Entonces voy a Renombrarlo como 4 Y le doy Ok Voy a seleccionarlo Ahora Lo voy a colocar En el escenario Lo voy a colocar En el escenario Y a partir de ahí Le voy a dar Doble clic 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 Ok Voy a editar Ahora si En relación En sitio Selecciono Lo que es la imagen Y me voy otra vez A Swap Y voy a seleccionar El bitmap 4 Le digo ok Y hace la sustitución Y regreso al escenario Como lo edite Dentro del escenario Este si queda ubicado Ahorita vamos a poner Sub Este Vamos a alinear los demás Faltan otros dos botones Los voy a hacer en forma rápida Entonces Libraría Botón 4 Duplicar Selecciono 5 Le doy enter Lo ubico Lo ubico Le doy doble clic En su defecto Selecciono La fotografía Y la cambio Por la 5 5 Le doy ok Ahí está el otro botón Le doy escena Y voy a tomar De una vez el otro Le voy a decir Del 5 Botón derecho Duplicar La opción 6 Ok Lo edito Selecciono la fotografía Le doy la herramienta de swap Y Le pongo el bitmap 6 Ok Regreso Y finalmente voy a tener Mis 6 botones Voy a seleccionar El botón 5 Ahora si Lo ubico Selecciono El botón 6 En este caso Lo voy a ubicar aquí Ok Cierro mi librería Y lo pongo Un poco más Para acá Como quedaron Perfectamente Desalineados Voy a seleccionar Por medio del shift Con shift Oprimido Puedo seleccionar Varios objetos Ahí los estoy Seleccionando Me voy a Me voy a Mi herramienta De O mi panel De Alineación Y los voy a poner Primero Todos alineados En la parte de arriba Para que queden Asiornaditos Y después Los voy a Distribuir Le voy a poner La distribución Al centro Para que queden A la misma distancia Observen De que está Desactivado Tu stage Lo que haría Tu stage Sería alinear Todos Pegar todos Y una vez Que estén Alineados Y bien Distribuidos Los voy a Mover Y listo Salgo Mi película La corro Y ahí voy a Tener mis Seis botoncitos Voy a tener Seis botoncitos Con el mismo Comportamiento Exactamente El mismo comportamiento Lo único Que cambia Obviamente Es la fotografía